...de la biodiversidad y entre otras cosas lo que no se logró hacer fue definir de qué manera vamos a proteger la biodiversidad. Por ejemplo, los ecosistemas marinos. Ustedes saben, hay mucha pesca en Chile. Sin embargo, hay especies que no se pueden pescar, hay ciertas cantidades que se deben respetar, pero la verdad es que no sabemos. ¿Por qué? Porque Cerna Pesca, y esto es real, año 2024, va a los lugares donde llega la pesca, con un balde, una persona saca 5 kilos de toneladas de pescado, ve y dice ya, corresponde o no corresponde, la verdad es que estamos al debe. En todo el mundo pasa lo mismo, no se ha metido tecnología para ver si se respeta la cantidad de toneladas que se puede pescar o las especies que se pueden pescar o no. Atención con esto, pero desde Chile hay una empresa que se llama CICPA, junto con Cerna Pesca, junto con la Universidad de Concepción, que después de 8 años tiene listo un sistema único a nivel mundial. Repito, único a nivel mundial. ¿Para qué? Para detectar, utilizando inteligencia artificial, mucho antes de que fuera una moda lo estaban utilizando. ¿Para qué? Para identificar con visión computarizada cuáles son las especies que se están pescando, cuál es el número, el tamaño, todo para respetar las cuotas de pesca también y las especies que se pueden capturar. Esto es impresionante y espero que esto esté en todos los pórticos de desembarque de pesca en todo el país. Son cámaras que ayudaría mucho. No son personas, es inteligencia artificial que le daría alerta al fiscalizador de Cerna Pesca. Extraordinario. ¿Qué es lo que nos dice uno de sus creadores? Lo siguiente. Esta solución es un desarrollo público-privado entre la Universidad de Concepción, Cerna Pesca y CICPA. Es un proyecto innovador, único en el mundo y que trae beneficios brindando herramientas de última generación para la función fiscalizadora de Cerna Pesca y aportando transparencia en la industria pesquera y además eficiencia en el proceso de desembarque. Esperamos que esta tecnología se adopte este año en seis plantas de la región del Bío Bío y luego se expanda a nivel nacional y otras especies marinas. Inteligencia artificial para combatir la pesca ilegal a una trenza virtuosa. Sector público y privado, querido Cepo, extraordinario. ¡Gracias!